¡Penal! 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 ¡Penal para Danubio, el hospital colombiano! Más vale tarde que nunca, ¡Penal! ¿Qué va a tomar Danubio? Bueno, señores, se hizo justicia por lo que vio, hay tarjeta amarilla para el hombre que puso la mano, creo que es el 12, ¿no? El que recién ingresó en el segundo tiempo, el autor del penal, Soto, tiro penal para Danubio, gracias Bar, gracias Ortega, que por lo menos existe esta herramienta, tenías que haberlo visto, hermano, estabas ahí a pocos metros de la jugada, ¡Penal para Danubio! Tenemos la chance de ponernos arriba, falta poco, nos podemos llevar los tres puntos en un partido que pintaba feísimo por lo del primer tiempo, empezamos a repechar en el juego en el segundo, para rincolar a Huracán en los últimos minutos, y qué bien que entró Sarmiento, ¿eh? Gracias a él, profundizamos en un par de veces, y vino esta jugada, que tenemos que capitalizarla, ¡Ay, Danubio! ¡Ay, Danubio! ¿Quién es? El Guille, el Guille que va a rematar, por favor, está te pido, tiene que ser gol de Danubio. 82 minutos con 30, Penal que va a tomar Danubio, Danubio cero, Huracán cero por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, Penal que metió la mano Guillermo Soto y fue amonestado, le va a prender a la pelota el número 10, espera agazapado Lucas Chávez, le va a prender Luis Guillermo May, acá puede estar el primer gol del partido, se miran los hinchas Danubio, cruzan los dedos, miradas cómplices, algunos no lo quieren ni mirar, le va a pegar Guillermo May, la noche pinta para este color, pinta para blanco, pinta para negro, ahí va Guillermo, vamos todos, tirón, gol, de Danubio, Guillermo, carajo May, May, la puso contra el palo derecho de Lucas Chávez, que voló pero no llegó, y a los 73 minutos, de partido en el Estadio Centenario, la noche se pinta de blanco y negro, Guillermo May la puso contra un palo, pasó a ganar Danubio en el Estadio, bueno, Guillermo, no me defraudaste, gran remate de zurda, sobre el poste derecho, del arquero argentino Chávez, que se tiró bien, pero la potencia que le dio May, le hizo colar la pelota, por el poste derecho, del arco del argentino Chávez, y comenzamos a pinchar el globito, faltando poco para terminar, esto nos vino bárbaro, gracias Bar, gracias Guillermo May, gracias Danubio, a remarla, a remarla que falta poquito, y los tres puntos ya casi, casi están adentro. Quinto gol de Danubio en la Copa Sudamericana, cuarto de Guillermo May. Hay que defender con todo, perdón Pérez Pérez, se viene en auto, ahora corta con todo, Echevar, Nevar, Huracán, revienta la pelota, Martín Rea, dale, vamos Danubio todavía. Vamos Danubio todavía.